En otros temas, quedan pocos días para que caleños y vallecaucanos se sumen a la Ayudatón para el Banco de Alimentos. Se espera que puedan donar, por supuesto, alimentos, enseres, medicamentos y elementos de aseo que serán recolectados el próximo sábado 2 de septiembre. La jornada será desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche en el Teatro Estudio de Telepacífico y en el Banco de Alimentos. Cali, volvamos a sonreír. Y que más que con la Ayudatón, unificar, mancomunar esfuerzos, decirle a Colombia que Cali quiere volver a ser la Cali de antes. Esa Cali acogedora, esa Cali amorosa, esa Cali que se abre, esa Cali ejemplo.